Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete a dar tu diversión No me trates como un niño que he perdido más sin dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo que sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti, ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas, no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí, esperando por ti Hasta que tomen tu decisión y vengas a mí No me digas que no No me digas que no No, no, no Yo me quedo contigo que sea prohibido No digas que no No, 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 no Todo el mundo sigue haciendo ruido Acércate y calladita, vete conmigo Si lo consigo, puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro, suspiros, sentidos Nos revolcamos en la cama y se aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera en nuestra habitación ¿Dónde está los latidos? No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas que no No me digas que no En tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Sí, carajo Un duro de aplauso Un duro de aplauso Enrique ¡Gracias! 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 Las Vegas, todo el mundo arriba En sus brazos Las Vegas, todo el mundo arriba Las Vegas, todo el mundo arriba